Y poniéndole en una cruz, lo crucificaron. El de Madrid recuerdo los momentos, cuando Jesús mostrándome su angustia. Sufrió por mí, en el cruel tormento, mostrándome su amor, viviendo ahí me vio la copa de dolor. Fue llevado al caipón de aspirador, como fin fue anotado en el sur. Mientras se oye aquel pueblo que es loco, es un gran cremador, que dice hijo de Dios, matado de impulsor. ¡Solta la fe! Las burlas del pezorio. ¡Solta la fe! No escupas más tu rostro. No oyerás más la voz del que te ama. Indigno centurión, no tienes compasión de quien te da tu amor. Fue llevado al caipón de aspirador, como fin fue anotado en el sur. Mientras se oye aquel pueblo que es loco, es un gran cremador, que dice hijo de Dios, matado de impulsor. Por eso yo me encuentro meditando, a recordar tu estado de agonía. Y la fe me sorprendió llorando, como el de mi vida, llevándome hacia arriba en comunión con Dios. Fue llevado al caipón de aspirador, como fin fue anotado en el sur. Mientras se oye aquel pueblo que es loco, es un gran cremador, que dice hijo de Dios, matado de impulsor. Es un gran cremador, que dice hijo de Dios, matado de impulsor.